Mr. Satan es uno de los personajes de la serie de manga y anime Dragon Ball Z. Es el ganador del torneo de las artes marciales y es el suegro de Son Gohan, el padre de Videl y el abuelo de Pine. Acá te van 10 datos de este personaje de Dragon Ball. Número 1 Mr. Satan tiene una melena de color negro peinada al estilo afro y un bigote largo que recorre la parte superior de sus labios. Su piel es de color blanca mestiza, mide 1,88 centímetros y pesa 94 kilogramos. Número 2 En una primera impresión, se da a conocer como un hombre arrogante, presumido, fanfarrón y manipulador, que tiende a justificar sus debilidades y errores con ocurrencias y pretextos. Muestra cobardía cuando se da cuenta de que su adversario es más fuerte que él. Número 3 Si bien es cierto que Mr. Satan es poseedor de una fuerza, velocidad y resistencia dentro del promedio a nivel humano, Mr. Satan es sumamente débil en comparación a los guerreros Z, a los villanos de la serie y en general cualquier individuo que sepa controlar su ki. Ki Número 4 En la versión inglesa se le denomina Hércules. Número 5 Y hoy menciona que desde que murió su madre, su padre siempre se hace notar con la gente. Y entre esas palabras menciona que siempre anda con cualquier mujer que encuentra. Dando a entender de que es mujeriego. Número 6 Su tamaño es incoherente, a veces parece ser mucho más grande que una persona promedio, y otras veces parece ser bajito, casi del mismo tamaño que de él. Número 7 Se reveló que su verdadero nombre es Mark, y que Mr. Satan es solo un apodo en honor al Dojo donde entrenó. 3 Número 8 En la serie nos mostró la aprobación de Mr. Satan sobre el noviazgo de Viveri Gohan. Probablemente no fue necesario debido a que Goku le dio el crédito en la pelea con Majin Bull. Número 9 Dentro de todo demuestra ser un buen abuelo, ya que quiere mucho a su nieta Pan, tanto que en Dragon Ball GT cuando este creyó que Baby la había asesinado, este le dijo que lo matara ya que prácticamente fue como quitarle su vida. Número 10 Mr. Satan es el hombre más poderoso del mundo y prueba de ello es que posee el cinturón que lo proclama como campeón mundial de las artes marciales. Por tanto, es dueño de un gran carisma y autoridad moral sobre la raza humana y estas virtudes fueron aprovechadas para ayudar a los guerreros Z en situaciones específicas, y a cambio, recibe todo el crédito de los actos heroicos. Música Música Música